Vamos con la primera torre electrónica. 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 ¿Aldo, aquí nos falta qué? El tema de un grama. Si no, lo otro, todo más, como tiene que ir. Ok. Vamos con la primera torre. El principal que tenemos aquí, que también no se ha usado. Uno nuevo, ¿sí? Aquí está el motor. Ok. Pero lo que queda faltando es el... El motor. El motor. Ok. Aquí estamos, normal, damos la vuelta. Tecno trans. ¿Está todo bien? Está todo aquí. ¿Ey, es de aquí? ¿La llave? Ok. Sí, sí, sí. ¿Está aquí? ¿Y no necesariamente? Aquí está. ¿No falta una bomba? ¿Una bomba? Sí. ¿Vale? El sistema de conexión de la sonda de nivel. ¿Qué no las tenemos? Sí. ¿Vale? Lo de ahí los promedios. Y la administración de los otros. El sistema de enfriador está bien. Nada más que hay ropa en la caja. Sí. ¿De uno? ¿De otro? 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 ¿Vale? Porque... ¿Vale? Sí, lo podemos ver. Vamos a dejar de grabar. Ok. ¿Vale? ¿Vale? En el cuerpo 3. El cuerpo 3 está completo, ¿no? Los modulos de mar, los modulos principal, los blanjos, la variación y los modulos. ¿Vale? Ok. Entonces estamos viendo que la fiega básica no está conectada, ¿vale? Ok, aquí está el motor que está conectado como tiene que estar. Tiramos al cuerpo número 4, el motor que tenemos conectado, ¿no? Sí. Así es, tenemos sus ventiladores. Ok, aquí, David. El módulo de llamar. Sí, le he mostrado como tiene que ser. Está completo. Está completo. Está completo. Ok, tiramos al cuerpo número 5, su motor, sus ventiladores, todo está. Aquí se está poniendo un poquito oscuro porque falta mucho la luz, pero aquí venimos. Ya vimos el módulo de llamar, que está arriba. Ok. Aquí vemos que, bueno, que no lleva ni si no está conectado. Está conectado. Sí. Aquí nos trae los módulos de lanzos y los de APEC. Está todo, ¿sí? Completito. Ok. Aquí un motor todavía. Sí, que se ha ido el último cuerpo. El último cuerpo. Tengo el correspondería sin gramar. Ahí sin gramar. Y que vimos aquí, ¿ok? Tiramos por aquí y tenemos ahora... ...el enfriamiento, ¿vale? El sistema de enfriamiento. Para las calandras, sí, ¿vale? Las calandras de los abogadores, va bien. Está en principio. Completo y sí. Ok. Vale. Ok. Completo, ¿sí? Ok. 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 Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Si, al marzo, ¿la administración? ¿La administración? ¿La administración? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí, sí. Ok. ¿Pasó un hub? Hub es el movimiento. Sí. No me lleva a dos, me lleva a uno. Ok. ¿Completo? ¿Completo? Sí. ¿Me gusta un poco oscuro o qué? Sí. Pero está completo. Sí, sí. Ok. 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 Yo ya, perdone, pero en este vídeo de aquí arriba se ve, por aquí es muy oscuro, pero tú te dices, David, está todo completo. Sí, está todo completo. Completo. Ok. Aquí ya vamos a... Sí. ¿La protección de la máquina? Aquí también lo puedo decir yo, está completo, que lo veo yo también. Ok. Ok. Aquí tenemos el sistema de alimentación interrumpida, ¿vale? Ok. Está alumbrado de la máquina, el ordenador, todo eso. ¿Completo? Sí, ¿quién tiene el potente? Sí. ¿Completo? ¿Completo? Sí. ¿Completo? ¿Falta poner la alimentación de la línea? Sí. Claro, pero bueno, si tenemos ponerlo siempre. Tengo la seleccionadora. Ok. 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 Gracias. Aquí tiene al señor David, que le dice completo, y yo aquí lo veo que está completo. Esto es del horno, igual, también, es el tema climático. Ok. El 5, que está completo, falta cableado en la cocina. Ok. Ok. Sí. Sí. Sí, ¿todo está? Todo. Sí, ok. Aquí arriba, lo que... La plegadora, no lo tengo en vídeo, un poquito sí, pero el resto también le vamos a documentar. Sí, sí, o tú le pones. Por un informe, el inscrito, ok. Aquí están las conexiones de... Aquí está el señor Fortunato David. Encantado. 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 Hace falta de conectarlo. ¿Puedo dejar una salida de unos allá arriba? Sí. Sí. El resto, tanto motores, como turbinas, las turbinas... Sí. Parecen nuevos, ¿eh? Sí, están nuevos. Están nuevos. Pues, entonces, se parecen que son piezas que han cogido nuevas. Sí, claro. Aquí nos falta, bueno, esto es la entrada para el gas. Sí. ¿Vale? Aquí le puedo comentar, señor Fortunato. Es la máquina... En... Tan mal se lee. Sí, este es el horno. Y... El horno es un... Es un modelo... Un silu... Un silu... Un silu... Nueve... X uno. Sí, ok. Vale, de bien. Ahora, ¿dónde lo vemos? Sí. Usted... Un silu...